Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video Yo soy Yoliene, por si ustedes no me conocen Y estoy saliendo para aquí, para el balcón Porque quiero darles la bienvenida aquí Y pues nada, en el día de hoy lo que quiero hacer es como tipo un vlog Va a ser como tipo un video de eso, medio que random Muy interactivo Y es que vamos a buscar unos zapatos para mi sobrino Baroncito, que no tiene, cumple años ahora Y queremos comprarle un par de zapatos de regalo a mi mamá y yo Entonces les explico, queríamos ir a la Virgen del Camino Que hay en la cuevita, por allá, no sé si ustedes saben Lo pudimos encontrar un tío más barato, pero se nos ha hecho tarde Y mi mamá también está un poco cansada y yo también para hacer el viaje tan largo Entonces lo que vamos a hacer es entrar a la tienda la época Si nos es posible, porque si sacaron algo debe haber mucha cola Y lo otro es caminar por todos los particulares que hay aquí en Galeano Para encontrar unos zapatos Y déjenme adelantarles que están súper caros Vamos a ver cuál es el que encontramos Ah, también les voy a decir la diferencia de comprar en una tienda en MLC Y en una tienda en Moneda Nacional no O en un particular Y así que bueno, nada, así vamos a empezar Miren, este gatito está en la puerta aquí Del edificio Y fíjense, ayer nosotros tratamos de darle comida Y no Mira, se quiere levantar ahora Y entonces aquí pues también le pusieron Cosas de comer, agua, leche y todas esas cosas Y no come Cosas de comer Podemos entrar a la tienda con facilidad O CUC Se convirtiera en una tienda en MLC En la que solo se puede comprar con moneda extranjera A través de una tarjeta magnética Mira esto Mira esto, vale 99 dólares Sí, está un dólar Esto, qué lindo Ah, ¿cómo es? ¿Cuánto? Este está más barato Y no pesa, está muy bueno No pesa en casa Y estos aquí que están lindísimos también Por ejemplo, estos así en negro Están los más bonitos, ¿verdad? 68 Estos aquí están más baratos Más económicos Por aquí vuelen 76, 68 más o menos Voy a enseñarles las bicicletas Bicicletas en 290 Esta tienda es de varios pisos E incluso como ven Tiene hasta escaleras eléctricas Que están rotas Hace unos años Pero bueno En el día de hoy Solo vamos a visitar Este departamento de los zapatos Y el supermercado que queda para abajo Para ver si nos encontramos algo bueno Que estamos viendo que la gente Anda en la calle con manzanas Así que creo que sacaron Mira, ha visto Mi salsa favorita La bolognese Esta es la riga En 2.80 Más quejaron que sea Y esta es la 2.75 Sí, pero esta es la más rica, mami Esta es la que probaste ¿Te acuerdas? Que te digo Pesa la cola, dale Que día útil Que día útil Para las manzanas ¿Viste? Mira esto Esto jamás en la vida lo había visto No es de California Dicen Son como nueces Son frutas Nueces Primera vez que veo esto Caballero Pero que caro No me alcanza el dinero Que va Jamás en la vida he probado esto Estaría bueno, mami Probarlo Estos son cereales En 3.75 Ay, qué tristeza me da Este es melocotón A 3.25 Piña A 5.90 Esto es en Tailandia Frijón negro En 2.30 Eso en México Gabanzos Vino a Tintu En 3.35 Y perdí Realmente No me dio deseos De mostrarles Con lujo de detalle Todo lo que había En la tienda Porque siento Que es más de lo mismo En todos lados Muchos enlatados Muchas legumbres En pomos de cristal No vi nada diferente A las demás tiendas Las neveras De los helados Por supuesto Completamente vacías Y en la parte Del cárnico Lo único que había Era Queso Gouda Nosotros Decidimos gastar El poquito De dinerito Que teníamos En 20 manzanas Y 3 pomitos También De mi salsa Boloñesa Favorita Para darnos El lujo De aunque sea Este mes Comer manzana Que nunca podamos comer Recuerden Que aún todavía Estamos buscando Los zapatos Para mi sobrino Ya entramos A la tienda En dólares Donde no pudimos Comprar ninguno Porque eran Extremadamente caros Y ahora Vamos a ir Por todos Los particulares Estas personas Aquí Se concentran En determinados lugares Esta feria Por ejemplo Es en Galeano Y ellos se dedican A vender Diferentes artículos Ya sea Zapatos Ropa Productos de aseo Que traen De otros países Ya sea Panamá México Colombia Por mencionarles Algunos Estas personas Para poder viajar Ahí Pues tienen Visas Que le permite Viajar Y pues aprovechan Para poder comprar Cosas Y traerlas Para Cuba Revenderlas Y ganarse Un poquito De dinero Estos todos Son Tenis Copias Sí, claro Estos todos Nada es original Todos son copias Mira 6.000 Y 6.500 No están tan mal Estos saben Bonitos Cantidad Y este Me gusta Cantidad Igual Mira mamá Mira Este tipo Estos Estos Pueden estar Incluso Más Más Resistentes No sé Porque si son copias Igual Todos son copias Un Están Y por Niño Un Están Y por Niño ¿Qué Adiós El Niño Es un Super Dice Que Tengo Este Ah ¿Cómo es Este? Este Está en Nueve ¿Nueve? Sí Bueno Esta es original Tengo Esto En la Concha En la Tengo Número Pero ¿Esto es Original? Sí Vamos Todos Los Salados No Se van Original Tienen La Suena De Cartón Dice Que Este Es original Yo No No Confío Bueno Pues Como se Deben Imaginar No Compramos Ningún Par De Zapatos Yo Estoy Trista Realmente Estoy Deprimida Entrar A la Tienda Esta MLC Me Deprime También Entonces No Pudimos Comprar Ningún Par Como Como Ustedes Comprenderán Estaba Demasiado Caro Ahora En La Última Feria Que Entramos Estaban Hasta En 13 Mil De La Tienda Por Ejemplo Te Puede Costar Sesenta Y Pico Dólares O Te Puede Costar Cien Dólares Ahí Pero Imagínense Caballeros Que El MLC Está A 170 En La Calle Multipliquen Por Ejemplo Cuanto Es En Cien Dólares En 170 Cuanto Es 17 Mil Pesos No Si Cien Dólares Nada Que Demasiado Entonces Que Pasa Que Estos Zapatos De Las Tiendas Si Son Originales Aunque Estén Viejos Ahí Que Muchas veces Igual Uno Los Compra Y Se Le Joden Mira Los Memos De La Niña Que Le Compramos En Una Tienda En 40 Y Pico Dólares Ya Están Jodidos Igual Se Despegaron Pero Que Pasa Que Estos De Las Ferias Igual Son Copias Es Es Si Tú No Sabes Realmente Dónde Tú Puedes Comprar Un Par De Zapatos Económicos Realmente Ninguno Te Certificamos Mi Mamá Y Yo Para Ir Entonces Esta Semana Y Poder Comprárselo Allá Es Todo Un Caos Realmente Uno Se Desenciona Por No Poder Conseguir Las Cosas Vaya Y Lo De Las Manzanas Caballero Las Manzanas Las Venden En La Calle A 170 Pesos Y Las Conseguimos Allá En La Tienda MLC Porque La Sacaron En 50 Centavos Que 50 Centavos Viene Siendo Como ¿Cuánto Viste? 90 Pesos Una Cosa Así Más Menos Ya Llegué A la Casa Pero Quería Hablar Con Ustedes Una Cosa Yo Antes Porque Trabajaba Con Una Agencia De Recargas Y Me Pagaban En MLC Y Yo Soy MLC Por Por Supuesto Los Aprovechaba Y Entonces Era Como Yo Podía Comprar En Estas Tiendas Al Día De Hoy Ya No Trabajo Con Ellos Y Ellos No Me Pagan Con MLC Es decir Que Los MLC Los Tengo Conseguir Yo MLC Que Están A 170 Ya Se Los Dije Ayer Conseguí 20 Que Fue Con Estos Que Fue A La Tienda Hoy Estos 20 Porque Es Una Amistad Pues Me Lo Vendió A 150 Saquen Cuenta Fueron 3000 Pesos Cubanas Es 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 No Sé Ni Qué Palabra Decir Porque Ya Me Están Sacando Por Medios Pero Bueno Es Es Un Lujo Realmente Estas Manzanas Son Un Lujo Aquí Realmente Tú Nunca Puedes Comprar Unas Manzanas Porque Realmente Nunca Hay A Mi Me Sorprendió Que Las Sacaran En Las Tiendas MLC Desde Los Otros Díos Nosotros Habíamos Visto Que Por Supuesto Las Venden En La Calle A 170 A 165 También Las Hemos Comprado Se Acuerdan Que Cuando Fui A La Playa Estaban Como A 70 A 100 A 190 Más Menos Pero Ya El Precio Cada Día Se Dispara Más Esto Es Paso Un Día Y Sube El Precio Un Escalón Y Así El Dólar Cayó Y Ahora Está Subiendo Había Caído Como Hasta 160 165 Y Ya Está Por 170 Y Subiendo Entonces Así Mi Gente Todo Es Así Entonces Esta Manzana Pues Da Más Negocio Comprarlas Aquí En La Tienda Pero Que Pasa Que En La Tienda Es Cuando La Saquen Que Ya Les Digo Que La Sacaron Esta Vez Pero Es La Primera Vez Que Yo Veo Manzana En Una Tienda Pero Y Me Dio La Curiosidad Porque Los Otros Días Vi Bastante Gente Por El Boulevard San Rafael Comiendo Manzana Y Pero Parece Que Sacaron Por Está Bien Pero Caballero 50 kilos Que Tú No Lo Ganas En 50 kilos Tú Lo Compras A 170 Pesos Cada Dólar De Eso Es 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 La Mitad Es Demasiado Caro Si Tú Dijeras No Ya 50 Kilos Pero Tú Cobras En Dólar Perfecto Pero No Es El Caso Este Video Quizás No Tuvo Mi Alegría Contagiosa De Todos Los Videos Es Difícil La Vida Aquí Y Muchas Veces Nos Puede La Angustia La Decepción Y Desesperación Pero Mañana Será Otro Día Y Hay Que Seguir Luchando Rendirse No Es Una Opción Así Que Si Te Gusto El Video No Olvides Darme Un Like Y Suscribirte Al Canal Si Aún No Lo Has Hecho Y Activar La Campanita De Notificaciones Para Que Youtube Te Avise Cuando Vean con quien estoy